Hola Oaxaca, buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a estar platicando de un tema muy interesante para mí. Mi nombre es Pablo Castellanos. Y antes de que arranquemos con esta sección, que estoy seguro nos va a dejar mucho aprendizaje, algunos de estos temas probablemente los hemos escuchado, nos ha tocado experimentarlos. Pero estoy seguro que se pueden identificar conmigo si les ha tocado alguna vez hacer un trabajo en equipo. O han tenido un negocio en el que necesitan comunicarse con los negocios, hacer cosas de manera necesaria, llevar un buen control de toda la integración que tiene que suceder en ese negocio. De esto les quiero platicar. Y básicamente lo que yo hago dentro de Google es, junto con Lucía y el equipo de Marketing, mi trabajo es estar platicando con los negocios, con las empresas, con la investigación de mercados. Y esto me ha permitido mucho detectar cuáles son las oportunidades y platicar un poquito con ellos acerca de qué pueden hacer para llevar a su negocio, incluso en las clases, si todavía estamos estudiando, cómo puedo aprovechar al máximo a través de la tecnología. Y de eso se va a tratar esta sección. Quiero platicarles un poquito acerca de esta plataforma, que seguramente algunos hemos escuchado para otros es completamente nuevo. Y es un conjunto de servicios y de utilidades que podemos aprovechar a favor de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestra familia, de nuestros eventos personales, etc. Para los que no lo conocían y no lo habían escuchado, lo único que es necesario para hacer esto es contar con una cuenta de correo electrónico. Y desde luego yo no juzgo a quien tenga una cuenta de correo electrónico de lo que quieran. Pero si no han probado las cosas electrónicas de Google, si no tienen Gmail, de verdad no han sacado el máximo potencial de toda la tecnología y todo lo que tienen Google para ofrecer a sus clientes. Entonces, vamos a ir comenzando. Antes de explicar paso a paso qué podemos ir haciendo con la tecnología de GUSIS, los quiero dejar con este video. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Qué pasa? una lista de limitados. Pero crecemos que cada uno de ustedes, independientemente de lo que se quiera dedicar o del rubro en el que se encuentre, puede sacar el uso de esta tecnología. Y para ir navegando esta presentación, quiero platicarles el caso de Ana. Vamos a utilizar a Ana, como ejemplo, Ana Juanaqueña. Ella vive aquí cerquita del centro del barrio de Jalatlaco y estamos usando empleo. Hace un momento Lucía nos comentaba qué consejos podemos utilizar para sacar el máximo conseguir empleo, tener una entrevista, destacar nuestros logros, que no nos den miedo de decir lo que hemos hecho y destacar lo que yo. Ella es diseñadora, tiene 28 años y no sabe realmente cómo aplicar. Ha hecho algunas cosas, ella tiene que haber algunos trabajos, pero una forma de diseño. Mi sueño y mi trabajo es contar con un puesto, que sea una animación, que sea editor, que sea algo de diseño de una agencia. Ella está buscando agencias. Si quiere trabajar aquí en Oaxaca, está buscando cuáles son sus opciones y pues va a pedir ayuda con su círculo de amigos. Ahorita les voy a presentar a cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene una especialidad o una profesionalización que vaya apoyando a Ana. Y a pesar de que hoy acabamos de estar hablando con un ejemplo de Ana, creo que cada uno de ustedes lo vayan viendo por lo que puede ser para su trabajo, para su negocio, para aquella idea de emprendimiento que podamos tener pensado arrancar en el corto plazo, o incluso estudiando, que la podamos utilizar dentro de las clases. Entonces, ¿quién es ese primer amigo que le va a poder apoyar a Ana en esta búsqueda de empleo? Pedro. Pedro va a empezar desde el inicio de la disciplina. Yo soy muy bueno, yo tengo buena fotografía, yo creo que yo había hecho varios currículums, y a la hora de poder apretar. Y va a corregir el currículum y lo va a trabajar en esta herramienta que se llama Google. Aquí va a estar procesada la información, va a llenar, porque Pedro conoce toda la trayectoria, lo que ha hecho, estudiamos juntos. Entonces le va a echar la mano y se va a encargarle a hacerlo de una manera colaborativa. Y les quiero explicar en qué consiste esta manera colaborativa. Pedro crea este documento en Google Docs y comienza a escribir lo que piensa que Ana tiene de talento, su historiario. Y le comparte el vínculo a Ana para que en tiempo real los dos puedan ir viendo el mismo documento. Y Ana puede ir viendo qué es lo que Pedro está escribiendo y pueda hacerle sus intereses. Ana está aprendiendo a utilizar Google Docs, está aprovechando todo el talento que tiene Pedro. Y la primera vez que Ana vio es, ¿cómo? Yo estoy en mi casa, y tú estás en mi casa, y los dos estamos en el mismo documento, donde estás realmente viendo cómo escribe Pedro, y ella puede dejarle comentar, ella puede dejarle sus intereses. Y realmente Ana y Pedro acabaron el currículum en media hora por haberlo hecho un poquito. Y además Google Docs tiene una funcionalidad muy interesante que es apoyo, como todos estos documentos. Ah, esto es algo muy importante. Acuérdense ustedes, ¿no nos ha pasado que están escribiendo un documento, una presentación, y se nos cierra, se nos da la luz, error en el archivo, te quedas así, ¡Ay, no debí guardar! ¿No? Y se pierde, imagínense después de estar enero trabajando de todo. Error en el archivo. Con todas estas herramientas de productividad de Google, en GC, y con cada una de las plataformas que se puede estar contando, no se tienen que estar preocupados por guardar. Mientras ustedes van escribiendo, todos automáticamente se van guardando en la luz. No existe un archivo, no existe un documento que ustedes tengan que estar escribiendo en la memoria para darse a los demás. Todos, a los que ustedes les desean compartir este archivo, entran, acceden a él a través de la nube, no les generan ningún peso dentro de una memoria, y mucho menos. Entonces, eso es lo que está haciendo Pedro, la está apoyando, y también empieza a revisar el contenido, y empieza a poner, como nos decía hace un momento, Lucía, qué es lo que la hace distinta, qué es lo que ha hecho, sus trayectores, su hoja de vida. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de Google Docs es que no sólo te realiza la fotografía que sería, debería ser algo que todos los sistemas deberían hacer cuando escribimos que nos corrija si escribimos una palabra mal, pero también entiende el contexto, las sintases. Nos puede, por ejemplo, ahí escribió Pedro, perdón, ahí el cito Ana, negocios, yo trabajé ahí en unos negocios, y aquí el sistema de Google Docs le reconoce y le decida a lo mejor que comienza a sustituir esta palabra como negocios. No sé, no, 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 no. El cito Ana comienza a avanzar en el desarrollo de su currículum, y una de las ventajas que tienen todas estas plataformas es que, además de que son muy buenas para trabajarse desde una tableta, desde una computadora, al laptop, donde seguramente alguno de ustedes ya lo habrá conocido, también están diseñadas para que funcione excelentemente bien en un dispositivo móvil. Hace un momento, antes de subir al escenario, estaba yo, justo revisando los últimos puntos de la presentación, desde mi celular, viendo en tiempo real la presentación, y Ana puede estar viendo lo que está escribiendo Pedro, en el baño, en la fila de cine, podemos nosotros acceder a eso, y todo el tiempo real, entonces es súper sencillo, súper colaborativo, y la primera vez que ves a una persona que está escribiendo el mismo documento, mientras esté escribiendo, es un momento sorprendente. Pero eso es todo, ¿qué necesitamos además de un buen currículum? Pues, a ver qué es lo vamos a mandar, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tiene Ana de Sabre? Pues, un puesto específico en una clase de serie. Y Lucía, su amiga, está muy bien conectada con uno no sé cuáles son los negocios ideales de dentro de Oaxaca, y le empieza a decir, si no te preocupes Ana, yo tengo varios contactos, y dije, voy a preparar un listado de posibles negocios ideales. Tú vas a decir, obviamente, lo que sea mejor para ti, pero también me refiero mucho a cuánto dinero estás buscando, cuál es el sueldo, a qué distancia quieres hacer el negocio de tu casa, y otras, cualquier otra parte. Entonces, ¿qué te parece, Lucía? Si te prepara una tabla y tú vas a decir, la vamos a dar un conjunto y tú vas a decir, y es ahí en donde Lucía utiliza las hojas de cálculo o Google Sheets, que son estas hojas que nos permiten hacer tablas de una manera muy interesante, manteniendo el mismo espíritu colaborativo que veíamos ahorita en Google 2, pero viéndonos en esta hoja de cálculo. Desde luego, no es necesario que definamos, conocemos qué es una hoja de cálculo, seguramente nos ha tocado en el pasado, en algún momento de nuestras actividades, utilizar una tabla, crear algo relacionado con esta tabla. Y les quiero decir por qué la interpretación de Google para nuestra hoja de cálculo es especial. Imagínense que Lucía empieza a hacer estas sugerencias, le comparte el link y le dice, aquí está, para que puedas ir viendo todo lo que yo voy escribiendo, de las agencias que se me ocurren, en las que tengo contactos que te pueden entrevistar. Todos tienen puestos en este momento, les conozco muchas, pero solamente estas siete tienen información de empleo activo que te pueden entrevistar. Son puestos distintos. En alguno va a ser de diseñador gráfico, en otro va a ser de jefe de contenido, etc. Y aquí, Lucía le va ayudando a que Ana tenga una decisión correcta. Lucía vivía en Zambojaca, pero ella ya está viviendo en la Ciudad de México. Y desde allá, le va a actualizar toda la información, los contactos, tiene los datos de cada una de estas empresas. Y es ahí donde ella no va a tener que decidir qué le importa más. Agar dinero, a lo mejor aplicar el suelo más alto, o ella sea un trabajo más lejano, o a lo mejor tener el puesto de sus sueños, ¿no? Que a lo mejor es líder del proyecto. Entonces, una tabla como esta nos permite hacerlo muchísimo más fácil. Si se dan cuenta, el sistema es inteligente para recombinarte fórmulas. Antes, yo nunca aprendí estas fórmulas. Cuando yo me tocaba hacer una hoja de cálculo y decir, ah, que tienes que sacar el promedio con grado, o necesito hacer la suma de todo esto y fuera la fórmula ideal. Tenías que aprender a hacer ese sistema. Aquí, al estar todo en la nube, se vuelve muy simple, muy fácil de utilizar, para que en el momento en que el sistema tiene que decir que tú quieres agregar algo, ya le dio la información que está arriba, y automáticamente te dice, a lo mejor lo que quieres es un marco, a lo mejor lo que quieres es un promedio, a lo mejor lo que quieres es, y te va a decir esto que puedes hacer con los datos de manera automática. Y también tiene una funcionalidad que hace poco descubrimiento. Yo, por lo tanto, es muy personal, que se llama Explore. Explorar. De la que vamos hacia abajo. Para todos aquellos que les gusta graficar, que les gusta revisar si podemos hacer con esos datos, Lucía le dice, mira, Ana, si nosotros le damos aquí, automáticamente, si lo que más te importa es un sueldo alto, vas a poder ver el gráfico de manera simple. Ya no necesitas tú de estar desarrollando las gráficas, aunque, si lo quieres hacer, también puedes ir escogiendo cómo hacer. De eso se trata, las hojas de carácter de Google Sheets. Recuerda, ya llevamos el currículum, ya tenemos una lista, Ana ya tiene su lista de empleos ideales. Pero eso no es todo. Necesitamos destacar qué es lo que Ana ha hecho. Y necesita demostrarle a esta lista de posibles empleadores, este trabajo que ha realizado. Ha tenido oportunidad de hacer algunos diseños para algunas marcas, negocios de sus familiares. Y es ahí en donde le pide ayudar a Paco, que es su destino. Y le dice, oye, yo sé que tú en el pasado trabajaste en una agencia, ayúdame a hacer en una presentación, poder montar todo mi portafolio personal de mi trabajo. Y eso es Google Slides. Ahí es en donde Paco le va a ayudar a poner toda la información. Y esas son las presentaciones de Google. Entonces podemos elegir plantillas. Ya no nos preocupemos en el diseño, hay que preocuparnos en el contenido, en lo que queremos decir. Ya podemos, del inicio, seleccionar en la nube algún estilo profesional. Y entonces la contacta Ana y le dice, no seas mala, hecha la mano, para poder conseguir la entrevista, necesito mi portafolio. Sí, mira, vamos, viene primero con ese diseño, le responde paso, y empezamos a colaborar. Perfecto. Ya estamos aquí. A los que les tenemos la oportunidad de trabajar en equipo, siempre va a haber alguien que no trabaja, ¿no? Cuando el maestro nos decía, haga el equipo, haga los, diga el equipo de seis, y cuando te tocaba y dices, ah, esta persona que no hace nada, puso esa persona ahí, y sacaba la misma calificación de los demás. Aquí, en estas presentaciones, todo está perfectamente identificado. Quién está en el documento. Puedes ver en el momento en que entra la presentación, que hay dos o tres personas. Y, en el caso de los trabajos en equipo, seguramente recordarán. Cuando nos tocaba hacer una presentación, o sea, quién fue ese estilo, tenía su propia fuente, hacía un relajo con los documentos. Y era así. Terminaba de verse como poco profesional, el maestro te ponía ocho o siete, porque no tenías estructura, no había una unión entre lo que le tocaba a nuestros compañeros y lo que poníamos con nosotros. A nosotros nos gustaba hacerlo más visual, mi compañero era más técnico, el otro usaba smiles de caricatura, le ponía una fotografía de los Power Rangers, y no tenía nada que ver la presentación con lo que nos habían encargado en la carrera. Se puede mantener la consistencia, y eso es algo de lo que hizo Paco en la presentación. que instaló ese app-on para que el diseño, independientemente de quién empezaron, vaya un informe para mantener el estilo, para mantener los fondos, para que todo se sienta parte del mismo documento y no caigamos en el error de hacer algo que vea que parezca ir por los extraños. Y además, les queríamos anunciar que va a estar próximamente disponible la función de AutoDraw, que es este dibujo automático, para que pasemos menos tiempo pensando en cómo vestir la información, cómo agregamos y necesitamos una imagen. Para los que conocen, AutoDraw es esa funcionalidad en el que pone el mouse, tú puedes decir, no sé, quiero insertar la imagen de un gato, o un globo, o el software, o quiero bajar el interior de una imagen, tú la puedes dibujar con tu mano, y el sistema, a través de procesamiento de reconocimiento y de inteligencia artificial, te va a ir haciendo sugerencias, ah, seguro que es un coche, no, es una bolsa, es la cara de un niño, para que pierdas tiempo, para que no pierdas tiempo por estar buscando y encontrándome una actividad, y puedas insertar algo de manera automática, lo cual aumenta aún más la productividad. Pues ya tenemos el portafolio, hecho en Google Slides, ya tenemos la lista de creadores en Google Sheets, ya está el currículum preparado y terminado junto con Pedro, que estuvo yo en el inicio Ana, en Google Docs, y llega la hora de empezar a mandar los currículums. Y Ana le dice, oye, mira, varios de estos puestos, lo único que hay que hacer, es llenar un Google Forms, que esto es el formato en el que nosotros, es el formato en el que podemos ir llenando, a juntar los archivos. Y no te preocupes, ya tengo yo acceso a tu portafolio, a tu currículum, ¿qué te parece si nos vamos llenando? Y así es como se ve en Google Forms. Son estos formularios, en donde los enviadores, o cualquiera de nosotros que tenga negocios, podemos crear estos documentos, en donde la gente nos va a responder. Si somos un negocio y estamos buscando a una persona, puede ser una excelente forma de buscar solicitudes, y toda la información que nosotros tenemos aquí, se va a basear en un documento que solo nosotros tenemos acceso, y podemos filtrar a los candidatos por antigüedad, por experiencia, etc. Y entonces, empieza Alan, le decimos que lo que yo me cargo, empieza a llenar toda la información, subimos los archivos, normalmente a lo mejor puede ser recomendable, siempre cuando estamos buscando un empleo, descargar una copia en PDF, para que los enviadores la puedan tener, la quitamos, es posible, también es posible configurar y personalizarlo, podemos nosotros jugar un poquito con los colores de Google Form, si queremos que se vea un poquito más del estilo de nuestros enemigos. Y ahora, les queremos platicar de esta herramienta, que no sé si todos conocen, pero vamos a hacer una prueba. Levanten la mano quien tiene una cuenta de Gmail, como para dar una idea. Volteando a ver si más o menos, para que veamos. Todos ustedes, han sido testigos, de muchas de las responsabilidades que tenemos en esta cuenta de correo, no por eso, significa que, sea únicamente para, podemos utilizar los archivos personales, igualmente ustedes lo utilizan para muchas cosas. y es ahí, en donde después de, a ver si lo voy a dar a Ana, por algo, para llenar los formularios, pasan unos días, y comienza este contacto, de José, decirle, oye, y tu perfil, me interesó, está muy bueno tu, tu portafolio, pongámoslo después. Gmail es esta, gran herramienta de productividad. Para todos ustedes, seguramente han visto, en el último año, Gmail, ha tenido una, rediseño, una renovación de sus funcionalidades, de una manera, muy interesante, que estamos seguros, va a llevar al correo electrónico, al siguiente nivel. Y sigue formando parte de este ecosistema, al que les estoy platicando, GC, entonces, no les tengo que contar mucho el Gmail, ustedes lo conocen, que lo hemos utilizado, seguramente han visto, por ejemplo, que, se han activado algunas funcionalidades, como, la respuesta del teléfono. Nos llega un correo electrónico, y alguien nos dice, oye, te parece que nos vemos, el viernes, a las 10 de la mañana, para tu entrevista, y el sistema bajo, en una caja azul, ya prevé terminada, nos dice, si a las 10 está perfecto, no, no puedo, puede ser otro día, para que ni siquiera, nosotros tengamos que estar, dedicando el tiempo a escribir, y podamos decirle, sí, perfecto, muchas gracias, confirmado. O, no, pusimos otra opción del tiempo. Esto nos ahorra, y funciona tanto en, un dispositivo móvil, como en la computadora. Esa es la respuesta inteligente, y desde luego, también tenemos la composición inteligente, que se mueve en el activo, está por aquí, en donde empezamos a escribir, y ponemos, hola, buenos, y automáticamente, se pone, buenos días, ¿cómo estás? y ya, es más rápido, entienden un poquito, hacia dónde vamos a, llevar la confirmación, o nos estamos escribiendo ahí, espero que tengas, una excelente día, saludos. Se va a autocomplitar, una información, en el término del contexto, de lo que llevamos, escribiendo. Y bueno, vamos a pasar a esta aplicación, Calendario, Calendario, Calendario de Mundo, que vive dentro del ecosistema, de Easy. ¿Por qué sería útil para Ana? Recuerden que seguimos, el titano del punto de Ana. ¿Por qué sería útil, utilizar el calendario? Vamos a ver, si ya quedó con el que es, su, eh, entrevista, este viernes a las 10 de la mañana, entonces, no se puede pasar el horario, y instalar la dirección, donde va a ser, y aquí es donde ella, pone, el espacio específico, de realizar, para tener estos recursos. Hay gente que yo he escuchado, y dicen, no, yo no necesito, yo no puedo de todo. Creándolo, así sea muy simple el negocio, que nosotros tenemos, muy complicado, o no necesitemos administrar, muchas sumas, vale la pena, ir llevando esta, eh, información, de una manera organizada, para nosotros, porque se conecta, con todos los sistemas de Google. Por ejemplo, si, Ana, tiene, acelerada su entrevista, y la entrevista es, en el centro, y, es a las 10 de la mañana, y tiene la dirección, ya, acelerada, en el calendario, el sistema, recordatorio, puede abrir la entrevista, y darle click directo, donde es, ubicación de mi reunión, que la entrevista, y me va a abrir Google Maps, y me va a decir, desde donde me encuentro, hacia el destino, como yendo, y cuantos minutos, me voy a hacer, para esperar, que Ana pueda llegar, a tiempo, a esta entrevista. Esta es la integración, y este es, eh, todo el trabajo, colaborativo, que ha hecho aquí, específica, hemos utilizado, a varios de sus amigos, y a varios, de los productos de Google, para poder, integrar, todo el otro, de Giz. Todo el trabajo, que Ana ha hecho, va a estar disponible, en, Google Live. ¿Qué es Google Live? Lo hemos escuchado, es este, espacio agregado, donde están nuestros documentos, donde podemos subir fotos, es la solución, eh, dentro de la nube, para todos estos archivos, de administración, de contenido. Pensemos, entonces, en donde va a estar guardado, eh, el currículum, donde va a estar, su plataforma, va a estar, eh, dentro de Google Drive. Y una de las ventajas, que tiene el trabajo, de manera colaborativa, para los que les ha tocado, utilizar un archivo, Google Docs, o en Google Slides. Tú puedes dejar un comentario, y decirle, por ejemplo, Pedro, le puedes decir a Ana, no estoy seguro, en qué año, que le graduaste. y le dejo un comentario, que le va a disparar un mail a Ana, y Ana le va a aplicar el mail, y lo va a mandar directo, a la sección del documento, en el que Ana tiene que poner, a 2015, fue la de la primera vez. resuelve el comentario, resuelve el comentario, y cuando resuelve el comentario, la visión, ya terminó esto. Y dentro de Google Drive, puedes tú entrar, y ver, buscar los archivos, por ejemplo, con los que tienen, un pendiente. Ana puede abrir, Google Drive, instalarlo en su celular, o en su computadora, acceder a él, a través de internet, y decir, quiero ver, archivos, que tenían un pendiente, en el que yo tenía que hacer. o que, sean archivos, y yo necesito buscarlos en mi celular. Por ejemplo, si yo fuera Ana, y estoy en la, entrevista, en viernes, a la sexta mañana, y me dice el entrevistador, ay, pero no me di tiempo, de imprimir, tu currículum, me lo podrías mandar. Yo abriría la aplicación, y yo fuera Ana, abriría la aplicación de Google Drive, y decir, diría, currículum. Yo no sé en qué cartel, que lo guardé, a lo mejor estaba, en empleos, a lo mejor, Pedro lo guardó, en una carpeta especial. Pero la ventaja de que, si yo escribo palabras clave, puedo reducir el tiempo de la búsqueda, de una manera impresionante. En promedio, en Google Drive, la búsqueda es una, la mitad de lo que puede durar, en otras reformas. Es inteligencia o el poder de la búsqueda, que tiene Google, a favor de todos los archivos. Hay gente que tiene estructura, a mí me gusta tener mis carpetitas, una por una, año o año, proyecto por proyecto. Para mí, que tiene su Google Drive. Tiene un perfecto, yo puedo poner, quiero la presentación del presupuesto 2018, y pongo el presupuesto, y ya lo saben automáticamente, sin saber en qué panizar de todos los archivos que tengo, a mi favor está el poder utilizar la búsqueda de acceso. Esto, es lo que estuvo haciendo Ana, creando contenidos, estuvo haciendo archivos, con estas soluciones que platicamos. Hablamos de Sheets, Google Flags, y Google Docs. Este contenido, tiene que ser distribuido, y conectado a través de, por ejemplo, Gmail, Calendar, etc. y, especialmente, tiene que estar disponible para cuando lo decís. Imagínense que tú llegas, y dentro de la vista, te dice, la persona que va a decir, si te quedas con su presupuesto, ay, me podrías pasar de nuevo tu portafolio, ay, permítame, que tú le dices, listo, no, 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 para fooled. y pensar en cuenta, el poder de organizarnos con estos documentos, để hacerlo accesible, para poder encontrarnos en momento en que nosotros existamos. E incluso, podamos trabajar con estos documentos, si de repente se nos bacana los datos, o no hay anymore bright, o, estamos en un lugar, y, si quieres estercar, tú puedas desencantarnos y trabajarnos de manera óptima. Que pueda ser accesible, independientemente de si tengo, el dispositivo, más poderoso de, del momento, o un teléfono, digamos, por ejemplo, que yo pueda estar utilizando y trabajando. De eso se trata esta productividad. En resumen, necesitamos poner muchísima atención en, como nos ha mencionado Lucía, nuestras habilidades digitales. Estoy seguro que aquí el día de hoy en esta ocasión nos han estado acompañando estudiantes, personas que están buscando empleo, gente que quiere emprender su negocio, y ya tiene un negocio o algún paro mexicano, tiene un negocio y estamos trabajando con ellos. Y que queremos llamar al siguiente nivel. Es muy importante entender el uso de la tecnología, que es el tercer punto, hacer uso de las herramientas. Pero lo necesario, quiero destacar, es el segundo, el cambio constante. Hoy estamos aquí y podemos platicar el tiempo que busen, tenemos una agenda llena estos días y mañana para poder platicar, para poder abrir una conversación. que significa que tenemos todos estos modos allá afuera, los que queremos invitar en un momento a que acudan, para ponernos aquí. Eso no es, ya viene la práctica de Google, ya sé que lo que hay que hacer, ya tengo algunos tips, tomé algunas notas, tengo unas fotos que le voy a pasar a mi compañero de chat. Perfecto, lo podemos hacer. Lo que queremos invitar a nosotros es que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque esto va a seguir evolucionando. Y si nosotros constantemente nos estamos conmigo hoy día, vamos a desarrollar, vamos a tener esta forma de pensar mucho más flexible. Que la siguiente vez sea una nueva plataforma salga, o que la nueva forma de utilizar presentaciones tenga un formato distinto, nuevas funcionalidades, no nos puede ser mucho trabajo. Hay gente que a lo mejor llega por primera vez a ver esto, sin haber experimentado todos los pasos intermedios, nos puede costar un poco más de trabajo. Es normal. Pero celebremos que así tengamos 15 años, o 70, tengamos el interés de conocer estas aplicaciones y de programas en día. Y una vez que ya estamos haciendo la oportunidad que no detengamos ese interés, estamos muy contentos de haber visto este interés en día de hoy, las cosas van a seguir cambiando, van a salir nuevos dispositivos, nuevos software, nuevos formas de trabajar, pero como veamos, es un momento, el futuro requiere de gente que esté buscando comunidades, y especialmente en temas digitales. Ese lo quiero poner únicamente de manera recordatoria, vi a varias personas que están tomando fotografías, especialmente a ustedes, y les faltó, estas son las herramientas, además de las que les acabo de mencionar hace un momento, que están a mi disposición para elevar nuestra experiencia y nuestro juego a un nivel superior. Les saquemos como negocio, como empresa, o como veíamos al inicio del video que les mostré con la mamá y la boda y las invitaciones, hacen cosas tan simples, bueno, simples, se van a hacer una hora, hasta cosas tan banales como hacer una lista para un evento, puede hacerse con todas estas herramientas que están dentro del video. Entonces, les agradecemos muchísimo, mi nombre es Pablo Castellanos, y nos encantaría que puedan dedicar el tiempo a mitad a acudir a la asociación de la galería en donde están todos estos servicios que tenemos para ustedes, donde podemos resolver todas las dudas, en donde pueden experimentar Primer, G&B, puede un negocio, vamos a poder platicar y ver en acción muchas de las herramientas en las que hemos estado platicando. A través del día vamos a tener otras pláticas para pymes, vamos a tener pláticas para prensa, y ver en el día también tenemos una agenda muy interesante, con programación para los programadores, pláticas especializadas de liderazgo para las mujeres, entonces estamos muy contentos de estar aquí, les agradezco mucho que les hayan puesto toda la atención en esta primera sesión, y nos vemos por aquí por los pasillos, muchísimas gracias, y nos vemos ahorita allá afuera en estos momentos. Gracias por ver el video. Gracias.